Fuendo acá con la celebración del Día Nacional del Pisco y con un maestro catador de Pisco, Diomedes Arango que va a probar el Pisco Monteluna en olor, a ver que te parece Diomedes Muy rico, bueno en nariz, buenísimo muy rico, vamos a ver si en boca repite las sensaciones Diomedes acaba de llegar de Australia con unas presentaciones en la difusión del Pisco y está probando el exclusivo acholado de Pisco Monteluna ¿Qué te parece? Qué rico Pisco, cómo no lo había probado Buenísimo, suave, sutil, elegante muy rico, muy rico tiene quebranta Italia, ¿verdad? Sí, ahora vamos a pasar a probar el Itali para que sepa cómo es la calidad de este Pisco porque es muy apreciado entre los bartenders nacionales para la preparación de esos cocteles ¿Qué te ha parecido? Muy bueno No, el acholado está buenísimo, rico, suavecito muy rico, y los dos, este, claro, ¿no? es rico, muy bueno Este es el Pisco Italia Sí, un buen producto, de calidad, ¿no? Este, yo me, pues, alta experiencia, ¿no? El difusor, ¿no? Internacional de Pisco y en varios países del mundo y su palabra vale A ver, ¿qué te parece? No, claro, la tipicidad de la cepa clarísima, en nariz, clarísimo en boca, muy bueno ¿Sabes qué? Está rico, ¿ah? Pero ese acholado me ha dejado, pero estaba un poquito acholado el acholadito lo han hecho, pero así, ¿ah? El acholado es especial Muy bueno Este es otro El acholado que le ha gustado, pues, adiós, ¿no? Muy bueno, claro un equilibrio increíble, ¿ah? Tanto en nariz como en boca y la sutileza, sobre todo O sea, se siente tanto la quebranta como la Italia pero amalgaman de una manera y el equilibrio que tiene es muy bueno, ¿ah? La persistencia espectacular Muy, muy bueno este acholado Muy rico Bueno, una gran dedicación, ¿no? De Roberto Quispe para la producción de este acholado, ¿no? Que ha sabido combinar ¿No? Ha sabido combinar, ¿no? Muy bueno Felicitaciones a los dueños de verdad, muy, muy rico A este acholado me encantó, ¿ah? Este es muy, muy bueno Está muy rico Bueno, ahí está, pues, la el comentario, ¿no? De Dios me es que le agradecemos Que Dios me deseamos, pues, el mejor de los éxitos en sus próximos viajes, ¿no? Y siempre difundiendo la cultura del pisco La verdad que sí Es importante seguir difundiendo No solamente en el Perú Sino en todo el mundo Que tenemos el mejor destilado del mundo, ¿no? Y por supuesto Es nuestro Es del Perú Es un producto Producto exclusivo del Perú Y me da mucho gusto conocer Piscos de la calidad De la calidad de este Monteluna Monteluna, me encantó Ese acholado está, pero así De ensueño, muy rico Me gusta